Hola que tal, hoy estoy acá en el parque La Carolina una vez más y hoy me encuentro con Rachel López una super bailarina que está haciendo el taller conmigo. Rachel cuéntame que te ha parecido todo lo que has visto acá en este día. Pues me parece super bien, realmente uno avanza un montón, son talleres personalizados entonces realmente uno se va ajustando a las bases que tiene uno así que les invito cordialmente a que se unan, no se van a arrepentir y nos ayuda a potenciar todas nuestras habilidades. Así es y bueno esto fue lo que hice con Rachel, lo logró todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.